Esta es la provincia más joven del país, la más joven, en medio de edad, 10 años menos que la nación, calcula. El 40% tiene menos de 18 años, es la juventud. Es una maravilla Misiones. Y está direccionado, me imagino, a las políticas, ¿no? Obviamente sí, sí hay que tenerlo en cuenta, por eso gobernar Misiones implica ocuparse la hora, de la urgencia de ya, pero también con un ojito hacia el futuro, porque Misiones no se puede pensarla solamente en el hoy, por esta amalgama gigantesca de jóvenes que se van a incorporar en velocidad, al mundo del trabajo, al mundo del amor, al mundo de la vivienda, de las escuelas, todo eso es lo que significa gobernar Misiones. Es un gran desafío y estoy seguro que quien me suceda lo va a hacer de maravilla, y va a ser un gran gobernador. ¿Qué cosas se juegan en esta elección para la provincia de Misiones, mirando también la política a nivel nacional? No, no, mirando la nuestra nomás. Acá se vota, creo yo, es mi interpretación. La consolidación de un proyecto misionerista contra otra cosa, que bueno, que no es esto, pero básicamente eso es lo que está en juego. Nosotros acá jugamos a una esquema provincial, dijimos el primer día, no a la grieta, no queremos peleas que nos distraigan, no tenemos tiempo de distraernos, pero fue una broma. Está la magnitud de problemas y la dificultad de la gente, realmente no va para pensar en cosas que van a ocurrir, vamos a ver. ¡Gracias!